A continuación, quiero también ser voz de causas, porque eso es exactamente lo que representamos en la bancada de Morena. Las diputadas y los diputados que integramos la bancada de Morena tenemos claro que somos solo un instrumento de las causas y los principios que al pueblo le significan. Y hoy se hace también propicia la ocasión para poder compartir con ustedes una muy lamentable preocupación, que hay quienes a nombre de preservar el medio ambiente le inquen el diente al pueblo, a los que menos tienen. Hay quienes con este pretexto pretenden ahora no solo recaudar dineros seguramente destinados a promociones personales y campañas políticas a los que menos tienen. Hoy, con motivo de la verificación recaudatoria, este modelo que el Estado ha implementado en Jalisco también lleva un garrote. Hoy han establecido de forma pomposa y de manera muy gráfica hasta de color un escuadrón verde. Sí, policías de diferentes dependencias persiguiendo al pueblo. Un escuadrón verde que no tiene otra cosa más que la mera persecución. Es un yugo, el hostigamiento directamente a la gente de Jalisco y no vamos a permitir. En Morena las diputadas y los diputados estamos muy claros de esa circunstancia y estamos del lado correcto de la historia. Estamos del lado del pueblo, del lado de la la gente. Y hoy esta exigencia es compartir con ustedes que no vamos a permitir que siga la persecución y el garrote por parte del gobierno de Movimiento Ciudadano contra el pueblo de Jalisco y mucho menos contra los que menos tienen. Exigimos desde esta tribuna el cese del operativo llamado Escuadrón Verde y exigimos que desde aquí exhortemos juntos a la autoridad a que se busquen alternativas porque la gente del pueblo que menos tiene hace en su vehículo un instrumento para llevar la papa a su casa, para llevar el ingreso que corresponde para educar a sus hijos, para darle salud y también alimento. Vehículos que sin duda no tienen nada que ver con años recientes y mucho menos modelos pomposos de los que estamos acostumbrados a ver con los gobiernos naranjas. Modelos que si bien es cierto son viejos, si son herramientas para llevar bienestar a sus familias. Y hoy esos instrumentos de trabajo están en riesgo por esta necedad recaudatoria y persecutoria por parte del gobierno de Movimiento Ciudadano. Así que compañeras y compañeros, la bancada de Morena, sus diputados y sus diputadas y sus diputados, hoy estamos del lado del pueblo. Vamos a frenar esta persecución, este yugo que está planteando el gobierno del Estado para perseguir al pueblo a través de lo que han denominado Escuadrón Verde. Y vamos a seguir exigiendo que se busquen alternativas de forma conjunta para ofrecerle a quienes usan su vehículo como instrumento para darle alimento, salud y educación a sus hijos. Muchísimas gracias.